Mira, ya saben que los ingobernables humillamos a cualquier perro, a cualquier dinastía, somos los mejores Y hoy, aquí está una caladita de este perro que según se quiere montar con nosotros, pero no se van a poder Todo el que se mete bajo las patas de los caballos, así va a terminar Precisamente por eso lo hice, para que venga su papá Y para hacer así, este, encuentros entre dinastías Y para que vean que los ingobernables y la familia Muñoz, somos los número uno Hijo de doctor Wagner, dé el plazo a tu papito Para que los dos, en contra de nosotros dos, o tú y yo, máscara contra caballero, lo que tú quieras Porque para mí, no eres nadie